En este video te voy a enseñar la diferencia entre usar inversor y controlador por separado o un solo equipo, el famosísimo híbrido. Y no solamente eso, si quieres ampliar tu proyecto más adelante, ¿utilizaste un inversor híbrido? ¿Cómo lo puedes ampliar? Todo eso y mucho más el día de hoy. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Se está volviendo muy popular comprar un solo equipo, los denominados inversores híbridos. Estos equipos tienen varias funciones. Las principales funciones que tienen estos equipos es que podemos encontrar el inversor, el cargador de baterías y un controlador de carga MPPT. ¿Cuál sería la diferencia entre el cargador de baterías y el controlador de carga MPPT? La diferencia principal es que el controlador de carga MPPT es para cargar las baterías por medio de paneles solares. Va a regular la energía que vengan de los paneles solares para entregar una carga hacia mi grupo de baterías. Mientras que un cargador de baterías me va a permitir cargar las baterías con una planta eléctrica o con el operador de red. Ahora bien hay que tener en cuenta lo siguiente, el controlador de carga es el alma del equipo porque es el que se va a encargar de gestionar la energía que estamos generando en los paneles solares para cargar nuestras baterías. Si estamos en un lugar aislado, nuestro punto principal de apoyo va a ser el controlador de carga. Mientras que el inversor de carga es para convertir la energía que hemos almacenado en nuestro grupo de baterías en la energía de corriente alterna para poder utilizarla en nuestros electrodomésticos. El inversor tiene que soportar algo que se llama la potencia instalada. Que la potencia instalada básicamente va a ser la cantidad de electrodomésticos y la potencia que tengan estos electrodomésticos. El inversor tiene que tener la capacidad de mover todos esos electrodomésticos. La cantidad de tiempo que van a durar esos electrodomésticos encendidos va a depender exclusivamente de la energía que tengamos almacenada en nuestro banco de baterías o también la energía que podamos producir en nuestro banco de paneles solares. ¿Cuál es la desventaja de tener un solo equipo, un inversor híbrido? Bueno, primero que todo, tendríamos que tener en cuenta si el inversor híbrido fue bien calculado. Como el inversor híbrido vamos a tener nosotros controlador de carga e inversor, tenemos que ver no solamente la potencia que podríamos entregar en ese inversor híbrido, sino el controlador de carga. Si ese controlador de carga va a tener la suficiente capacidad de manejar nuestros paneles solares y sobre todo la capacidad de un manejo óptimo en corriente para cargar nuestro grupo de baterías. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un inversor multifuncional de 4000 vatios, lo primero que vas a pensar, uff, 4000 vatios a 48 voltios, ese me va a cargar durísimo mi batería o mi grupo de baterías. Y lo comparas de pronto con un inversor multifuncional de 3000. Decís, no, ese de 3000 mejor no, llevemos de una vez de 4000. Pero no te pones a evaluar cuál controlador de carga va a venir en cada uno de estos inversores. Podrías cometer un error muy grave, porque el inversor de 4000, por ejemplo, uno que me trajo, uno de mis aprendices, ese inversor en la ficha técnica nos decía que el controlador de carga era tan solo de 60 amperios. Mientras que el inversor multifuncional de 3000 tenía un controlador de carga de 80 amperios, que significa eso, que el controlador de carga del inversor multifuncional de 3000 me iba a permitir cargar mejor, más rápido, mi grupo de baterías que el otro inversor multifuncional de 4000 vatios. Entonces ahí hubiéramos cometido un error. Pero ¿cuándo sabríamos qué controlador de carga o qué capacidad de controlador de carga me podría servir? Hay que tener en cuenta algo que he explicado en clases anteriores. Y si te has perdido de estas clases, pues es que no estás suscrito. Entonces es hora de suscribirte a este poderoso canal y dejar tu like. Bien, si tenemos un banco de baterías, por ejemplo, compuesto por cuatro baterías de litio, cada una de 100 amperios, en paralelo 48 voltios, nuestro banco va a tener una capacidad de 400 amperios a 48 voltios. Una regla que yo les he comentado a ustedes, o una recomendación, básicamente ha sido de que tratemos como mínimo manejar un 20% de la capacidad total de mi banco de baterías. El 10% de ese banco de 400 amperios serían 40 amperios. El 20 sería un controlador de 80. Si ven que el inversor multifuncional de 3000 me hubiera servido mejor que el de 4000, porque el de 4000 tenía un controlador de carga de 60 y el de 3000 de 80. Con el de 3000 hubiéramos cumplido como mínimo con el controlador de carga para esas baterías. En el caso de litio yo recomiendo llegar por lo menos al 30%. ¿Cuánto sería el 30% de un banco de 400 amperios a 48 voltios? El 30% serían 120 amperios, o sea que nos quedamos muy cortos. En ese caso, si no tenés más posibilidades de inversores híbridos o multifuncionales, yo te recomendaría mejor un controlador de carga de 100 amperios, bien carnudito, y un inversor por aparte de 3000 vatios. Las baterías hacer el paralelo en un barraje y el controlador llegar al barraje, las baterías al barraje y el inversor al barraje. El barraje son esas barras de cobre que nos podrían servir como un punto común. La otra sería, por ejemplo, en vez de comprar un solo controlador de 120, podríamos comprar dos controladores de 60, un grupo de paneles a un controlador, el otro grupo de paneles al otro controlador. Y lo mismo, barraje y las baterías al barraje, los controladores, la salida de estos controladores al barraje, y el inversor de 3000 onda pura de 48 voltios al barraje. Esa podría ser otra alternativa. La otra alternativa es meterle más billete al asunto y comprar dos inversores multifuncionales de 3000, conectar unos paneles a un inversor multifuncional, los otros al otro inversor multifuncional, dos baterías a un inversor, dos baterías al otro inversor, conectar los inversores en paralelo, siempre y cuando, ojo, todas estas recomendaciones, hay que validarlas siempre en la ficha técnica. Si no validas en ficha técnica lo que te estoy diciendo, es probable que el equipo tuyo funcione así o no funcione así. Por eso te recomiendo primero ver la ficha técnica, para que valides esta información que te estoy dando. La otra alternativa es meterle más billete al asunto y comprar un inversor multifuncional de 6000, pero que tenga un controlador de carga de 200 amperios. Profe, pero ¿cómo es así? El de 200 se me pasa en la regla del 30%. Sí, pero es muy sencillo. Te metes en la programación del inversor multifuncional y lo programas y le dices, vea, el controlador es de 200, pero pues nomás entrégueme máximo 120. Esos inversores multifuncionales se dejan programar y le puedes cambiar esa programación. Eso podrías hacer para empezar con unas baterías y más adelante tener más baterías. Entonces le das más capacidad al controlador de carga. Eso es lo que puedes hacer. Bueno, estas son todas las recomendaciones que te voy a suministrar el día de hoy. Básicamente, mirate la ficha técnica antes de comprar ese berraco inversor multifuncional. No te dejes guiar solamente por la potencia, porque la potencia, 3000, 4000 vatios, es para manejar electrodomésticos. Pero también tienes que tener en cuenta el controlador de carga, la capacidad que tenga de manejo de paneles y la capacidad en amperios que tenga para cargar tu grupo de baterías. ¿Quieres ampliar tu planta de energía solar pero tener un inversor multifuncional y ya te diste cuenta que no le caben más baterías ni más paneles solares? Pues hoy te voy a enseñar a solucionar eso de forma económica. Así que quédate hasta el final, porque al final están las sorpresas. Bienvenidos. ¿Quieres pasar de dos paneles solares a cuatro paneles solares? Pero es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Esta calavera significa peligro. Realmente no es tan sencillo. Hay que primero validar la ficha técnica del inversor a ver si soporta más paneles. En este caso, los inversores multifuncionales. Y también hay que analizar la ficha técnica de los paneles que tenemos y que queremos conectar de forma adicional para poder lograr un resultado como estos. Entonces, ya saben, hacerlo así por así es muy peligroso. Por eso el día de hoy te lo voy a explicar. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, porque al final están las sorpresas. Bienvenidos. Bueno, familia, pues, como lo habíamos hablado inicialmente, tenemos este proyecto con dos paneles solares, un inversor multifuncional de 12 voltios. Tenemos una poderosa, una poderosa batería de 250 amperios. Estos dos paneles están cargando esta batería en estos momentos. el cable está bien dimensionado tanto en los paneles como en la batería y en la salida del mismo inversor. Estos dos paneles son de 350 vatios y están calculados para cargar una batería de 250 amperios. Este es un inversor multifuncional de 1000 vatios. 1000 vatios que, pues, por lo general utilizan para necesidades muy básicas, muy pequeñas. Y el controlador de carga MPPT que está dentro de este inversor es de 40 amperios. Si nos vamos al manual del inversor vamos a ver las características técnicas que saca 120 voltios, que más o menos son 1000 vatios o 800 vatios, onda pura y que el cargador de los paneles solares tiene estas características. Acepta máximo 720 vatios en paneles y acepta máximo 102 voltios. Y el MPPT trabaja en un rango entre 15 a 80 voltios. El arreglo que tenemos de paneles es de 700 vatios, o sea que estaríamos por debajo del máximo. De 93 voltios estamos por debajo del máximo, entonces está bien. Pero si queremos agregar otros dos paneles no se puede. Porque primero que todo estamos superando la potencia máxima que aceptaría como tal este inversor. Este inversor solamente acepta dos paneles, el controlador de carga es muy pequeño. Las personas piensan que solamente conectan otros dos paneles en paralelo, tienen un circuito mixto y listo, ya. Agregan la otra batería porque aquí lo que se quiere hacer es ampliar, ampliar el sistema en autonomía y pues si quieres ampliar en autonomía te toca ampliar el banco de paneles solares. Entonces estas son las características del circuito actual, esta es la ficha técnica del inversor y el arreglo debe ser de esta forma. Como el controlador de carga que tiene ese inversor actualmente no abarcaría más paneles, colocamos otro controlador de carga. Un controlador de carga también MPPT en este caso podría ser un IPBER de 40 amperios 12 voltios conectamos los dos paneles en serie y la salida de este controlador nuevo iría a un barraje. Quitamos la salida del inversor multifuncional a las baterías y también la llevamos a un barraje pero cada salida de cada controlador en el caso del inversor o del controlador solo lo vamos a poner a pasar primero por un breaker. la salida de esos breakers irían a un barraje un barrajecito puede ser así de 120 amperios o una platina de cobre la salida de ese barraje también va a un breaker y vamos a colocar nuestras baterías en paralelo a ese barraje esa es la mejor opción para ampliar nuestro sistema ¿por qué? porque hay personas que quieren ampliar el sistema porque pues funciona pero pues da pocas horas de autonomía lo primero que piensan es en aumentar una batería de más pero si vas a aumentar la batería te toca colocar más paneles solares y si te toca colocar más paneles solares te toca ver la ficha técnica del inversor multifuncional hasta cuánto puedes crecer hasta cuántos voltios máximo y muy probablemente o te toque comprar otro inversor pues comprar un inversor más grande con un controlador más grande vale un poco de plata de pronto no te alcanza el presupuesto entonces lo más viable es comprar otro controladorcito y lo colocamos en paralelo porque al final el inversor el puerto de baterías es el puerto del controlador entonces los podemos colocar en paralelo a un barraje y como lo vamos a dimensionar muy sencillo pues si el controlador del inversor es de 40 amperios y el controlador también puede ser de 40 amperios pues 40 más 40 80 yo recomendaría por ahí un 20% más alto entonces tendría que ser como de 96 100 amperios uno de 120 queda full y las dos baterías en vez de hacer el paralelo entre ellas quedamos mil veces mejor hacerlo en un barraje la salida del inversor no va a cambiar es la misma salida que iría el tablero eléctrico de la casa y esta sería la mejor opción bueno amigos recuerden que estamos dando nuestro curso de energía solar y demás sorpresas que vienen a continuación no olviden estar también en nuestro canal de whatsapp para poder votar por los próximos videos nos vemos en una próxima oportunidad quédense a las sorpresas oh pero mira que buen tutorial oh que buen contenido que contenido tan educativo pero donde está el amor suscriptores del profe Cris les recordamos que los queremos mucho estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de youtube la primera es que tenemos un canal VIP de whatsapp en donde compartimos toda la información muy rápido de primera mano en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener la segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de amazon donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de amazon en la descripción de este vídeo está el enlace de nuestra tienda de recomendados de amazon o muy sencillo metete en el inicio de este canal de youtube abajito de gracias dios gracias está el enlace de amazon le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de amazon nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80% muy muy económico vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual la última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de youtube muchas gracias por acompañarnos en estos vídeos y nos vemos hasta la próxima chau